Las precipitaciones acumuladas a lo largo del presente año hidrológico se encuentran un 42% por debajo de la media establecida en los últimos 25 años, según se desprende del informe pluviométrico que mensualmente elabora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En este sentido, cabe resaltar que desde que se inició el presente año hidrológico, el 1 de octubre de 2021, hasta el 31 de enero, se han recogido 180 litros por metro cuadrado de media en los embalses de la cuenca, mientras que la media corresponde a igual periodo de los últimos 25 años se sitúa en 309 litros. Si atendemos a la distribución de la pluviometría acumulada por provincias, se observa que en todas ellas la lluvia acumulada se sitúa por debajo de la media de los 25 años anteriores. Los valores máximo y mínimo se han localizado respectivamente en los embalses de las provincias de Sevilla con 221 litros por metro cuadrado y Granada con 105 litros. En el caso de Córdoba, la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es de 188 litros por metro cuadrado frente a los 334 litros que son la media histórica. Los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que la distribución de las precipitaciones acumuladas en enero ha sido bastante irregular. A día de hoy los embalses de la cuenca del Guadalquivir se sitúan al 28,6% con 2.320 hectómetros cúbicos almacenados, 689 menos que hace un año. Los principales pantanos de la provincia como son el de Iznájar, Labreña y Bembezar han recibido desde el inicio del año hidrológico 142,6 litros por metro cuadrado, 187,5 y 224,2 respectivamente.